Buenas gente, acá estamos con un motor chino de 125 centímetros cúbicos con cilindro de hierro. Se pueden ver de estos también con cilindro de aluminio. Y cuál es el problema que nos traña hoy? Los CDI. Con estos 5 CDI la moto anda. Pero los 5 CDI son diferentes. Uy, que no lo crean. Con uno anda bien, con alguno anda más o menos y con otro anda espantosamente más. Y ahora vamos a mostrar cuál es la diferencia entre todos ellos. Porque a la simple vista son todos iguales. Por lo menos estos tres son idénticos y estos tres son diferentes. Este es el único diferente que tiene el color y este el tamaño. Son todos CDI chino. Ahí ya voy mostrando un poco, spoileando bien las marcas. Todo. Ese es un símbolo que no sé qué es. Este ni marca trae, solo trae ese número ahí atrás. Que anda a saber qué significa, seguramente sea un código. Después tenemos esto que no trae marca ninguna, cero marca. Y después tenemos esto que dice ahí, no sé si se sabe en chino ahí. Pero calculo que debe decir para motos de color azul. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ir poniendo los CDI y vamos a fijarnos acá en el punto que nos marca. Bueno, esta lámpara a punto, muy barata. Son fáciles de conseguir. Y si no consiguen, ahí hay un canal de Sergio Curruchet. Que ahí enseña a hacerlas de forma casera las lámparas estas con muy pocas cosas y a bajo costa. Bueno, vamos a ponernos las manos a la hora. Antes de empezar, una cosa. Esta moto vino por el problema que le cuesta horrible arrancar. Y esta moto la utiliza una señorita. Y también me ha pasado con veteranos que de repente están jodidos de la rodilla o algo. Y la quieren patear y no pueden o le devuelven la pata o algo de eso. Otra cosa importante. Este motor no viene con antirretorno. Mal llamado descompresor. Antirretorno es una cosa, descompresor es otra. Yo en mi canal hay un video que les explico bien clarito que diferencia hay entre un antirretorno y un descompresor. Que si capaz que pueden se los dejo acá arriba. Ahí. Y lo bichan ahí. Bueno, primero vamos a arrancar con el CDI. Cómo tiene que funcionar correctamente en esta moto, ¿verdad? Así que tiene que saltar la chispa en la F, ¿verdad? Donde dice FI. Y después tiene dos rayitas juntas en el volante. Que ese es el avance que hace la moto. Ese es el funcionamiento correcto del CDI para esta moto. Vamos a enchufar primero eso. Para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de eso. Bueno, ahí lo voy a arrancar. Lo voy a dejar esto. Cada vez que la vaya a prender lo voy a dejar para que vean cuánto me cuesta arrancarla. O cómo arranca la moto. La dificultad y eso. Bueno, vamos a eso. Ahí vieron la dificultad que tuve para prenderla. Tuve para caer varias veces y varias veces me volvió la pata. Bueno, vamos a ver el punto allí. Bueno. Ahí no está perfecto el punto, ¿verdad? Ahí está con el avance, saltando el fato. Vamos a acelerar a ver el avance. Ahí el avance es perfecto. Y funciona todo impecable. El CDI estaría correcto. Pero vieron que en estos motores 125 estaría muy adelantado. Cuesta muchísimo prenderlo. Y si tuvieran con batería, el arranque sufre mucho y lo vive partiendo para atrás. Y rompen el embrague arranque, rompen todo. Bueno. Ahora vamos a probar un CDI que está un poquito, que lo tengo notado acá. Está más adelantado que este. Y vamos a ver cuánto más me cuesta arrancar. Vamos a probar eso. Bueno, ahí está el que pusimos recién, que yo ya lo marqué. Este que está a punto, que estaría todo funcionando bien. Y este que puse ahora, ¿verdad? Pues estos CDI son todos de 5 cables de corriente alterna, ¿verdad? Que vienen alimentados desde el estator acá abajo. Bueno, los dejo ahí. Así ya ve cómo arranca y vamos a eso. Le voy a acelerar un poquito porque no hay forma de que quiera arrancar. Ahí lo voy a acelerar un poquito. A ver si arranca mejor. Bueno, ahora la trato, cuando apenas arranque ya lo firmo de vuelta porque si no vamos a estar muchos minutos acá. Bueno, después de 10 patadas malas logré arrancar. Y le cuesta horrible moderar y por eso le aceleré un poquito. Mira dónde salta ahora. Cómo se adelantó. Espera a ver si le voy a bajar un poquito. Mira dónde está cuando arranca. O sea, sumamente adelantado está. Vamos a ver el avance que hace. Vamos con el avance. Bueno, el avance llega bien. Pero vieron dónde arranca. Mucho antes de la F. Creo que sí está súper adelantado. Y la moto prácticamente no modera. Yo voy probando los ediles. Quiero que vean ustedes cómo van cambiando la marcha de la moto y la partida de ella como es. Vieron que con el que debería llevar ya es complicado. Con este otro CDI, que es exactamente igual. En forma, todo exactamente igual. Casi que lo arranca. Le cuesta una enormidad arrancar. Y no modera, ¿no? Y ahora vamos a poner otro CDI. Pero vamos a poner CDI, por ejemplo, en este caso. Este marrosito que tengo acá. Esto es un CDI de punto fijo. Sin avance. Y vamos a ver dónde tira la chispa esto. Así que vamos a conectarlo acá. Y vamos a probar eso. Ya conecto y estamos ahí. Bueno, vamos a cómo arranca con este. Bueno, como pueden ver, ya arrancó mucho más fácil y la moderación ya cambió un montón. Ahora puede moderar bien la moto. Vamos a dónde salta. Miren dónde salta. Salta donde hace el avance los otros CDI. ¿Verdad? O sea que este está súper atrasado. Pero vieron cómo arrancó la moto y cómo modera. Vamos a acelerar a ver si avanza. Vamos a eso. Bueno. Como pueden ver ahí, no avanza. Es punto fijo. Pero la moto arranca bien y anda bien. Si lo comparan, el otro, cuando hace el avance, entre mil y dos mil vueltas, llega a esa marca. Quiere decir que este arriba no andaría exactamente igual que como anda con el CDI original de ella. Pero con un arranque suave, ¿verdad? Lo único que perdemos es el avance. Pero no nos influiría en nada. Al contrario. Nos está ayudando porque queda un motor fácil de arrancar. Y anda igual que antes. Arriba anda bien. Vamos a probar otro de punto fijo. Pero esta vez, el de punto fijo este está más adelantado. Vamos a comprobarlo ahora. Así que voy a sacar este. Que tiene el de color marrón. Y vamos a poner este. Que igual a otro T. Pero este es de punto fijo. Pero está más adelantado. Vamos a corroborar eso. Enchufo ahí y ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Bueno, veo que le cuesta un montón arrancar. Ahora le arranco y ya vemos ese punto. Le voy a acelerar un poquito. Bueno, ahí estamos con el otro CID de punto fijo. La raya, si la ven ahí, no sé si se ve. ¿Dónde está la F? O sea que está súper adelantado. No saben lo que me costó prenderla. Pero ahí prendió. Vamos a acelerarlo a ver si avanza. Bueno, como pueden ver, no modera. Si la que dejo a moderar no va a moderar. Y tiene una falla bastante... O sea, tiene un andar bastante errático. Y el último que nos queda probar. Como vieron, ya llevamos tres, el que está puesto cuatro y tiene un quinto CID. Y hasta ahora, como pueden ver, todos funcionan distintos. Y no hay forma de identificarlo exteriormente a ninguno de ellos. Salvo este que es un poquito más chico, pero no nos dice muchas cosas. Algunos van a probar así. Por el tamaño puede saber si son analógicos o digitales. En este caso son todos analógicos, pero tampoco el tamaño indica muchas cosas. Así que lo mejor siempre es la herramientita esa. Bueno, vamos a probar este. El más curioso de todo, el chiquitito este, a ver qué hace. Vamos a ponerlo allí. Lo dejo acá. Vamos a cambiar acá. Mostra que yo lo enchufo y lo desenchufo. No estoy haciendo nada más que enchufarlo. Tratar de arrancar la moto cuando puedo. Y está. Bueno, preciso las dos manos. No puedo sostener todo junto. Pero bueno, vamos a conectar ese y vamos a prenderlo. Allí vamos a patear. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, entre todo, este arrancó bastante fácil. Vamos a medir a ver qué punto tiene. Miren dónde está. Súper atrasado está. O sea, ya pasó. Incluso en las líneas del avance, ¿verdad? Y ahí dónde está. Vamos a ver qué hace. Bueno, este, como pudieron ver, hace algo totalmente opuesto a lo que hacen los otros. Este arranca súper atrasado, cuando está atrasado, empieza a adelantarse. Y vieron que arriba ya empieza a quedarse un poco. Ese CDI no sabría decirle en qué moto vino. Que es el chiquitito este que estaba acá. Quizás es muy probable, capaz que este motor, pensando ahora puede ser que gire en otro sentido, pero es muy difícil. Pero está. Así como pueden ver, tenemos cinco CDI con los cinco arrancó, con los cinco anda. Pero el único con el que anda bien y yo recomendaría es este. El de punto fijo, yo los marqué todos, los fui marcando. Punto fijo que está atrasadito. Con el que arranca fácil. Y arranca en el punto donde ella tiene el avance originalmente. Así que, este es nuestro ganador. Bueno, muchas veces se pregunta cuando tiene esas fallas, ese problema, que la moto no está bien, no redondea, le cuesta arrancar. Y puede que le esté pasando algo de esto. Los CDI, este de punto fijo, como este que también es de punto fijo, es para los volantes cuando la placa inductiva, que agarra el captor, vieron cómo es esa plaquita. Los de punto fijo generalmente es un botón, es un puntito, como si fuera a casa un clavo, es lo que tiene. Esos son los de punto fijo. Pero como pudieron ver, los CDI de punto fijo andan perfectamente bien en una moto que tiene la placa inductiva para el avance, ¿verdad? Así que andan perfectamente, no tendrían ningún problema. Yo a este cliente le voy a entregar con este CDI. Con este punto fijo, que está atrasadito. La moto arranca bien, arriba anda bien, y no genera ni mayores problemas. Generalmente los problemas arranca y que patean y todo eso son los motores 125, que necesitan que estén más atrasaditos. Estos CDI son todos más calculados para motos 100, 110. Ya para acá se complica un poco, como pudieron ver. Bueno, dentro que me patina un poquito la embraga para prenderla, bueno, se complica. Vieron que con los otros ya avanzados es casi imposible. Bueno gente, espero que el video le haya aclarado muchas dudas sobre los CDI. Y capaz que en otro momento hacemos un video explicando sobre el tema de la placa inductiva. La posición en que va, cómo correrla, cómo dejarla. Porque con esa placa inductiva podemos lograr hacer las funciones de esto. Más atrasado, más adelante. O el avance, en qué momento lo haga, cuánto lo extienda en el tiempo. Pero con estos puntos fijos no. Con estos puntos fijos lo único que podemos cambiar es el salto de la chispa. Si lo queremos más atrasado o más adelantado. Es lo único que podemos hacer. Con este o como ese que está conectado ahí. Así que, como pudieron ver, los CDI es un tema bastante complejo. No complejo, más bien engorroso. Y el único que lo saca a todas esas dudas y todos esos problemas es ese aparatito. Este es muy sencillo. Hay uno que tiene en cuenta revolución, hay montones. Pero esto, para mí, es el que yo uso siempre. Y me ha salvado, me ha ahorrado muchísimo tiempo en muchos trabajos. Y bueno, probando CDI, por ejemplo, acá yo no voy a tener que desarmar acá el volante. Antes de sacar todo, correr la placa inductiva. Solo encuentro un CDI que me sirva y que me deje con forma. Y ya está pronto. O sea, una cosa que se hace prácticamente en 10 minutos. En vez de sacar todo eso, arriesgar a romper el volante. Porque hay que soldar para alargar la plaquita. O cortar alguna moladora para gastarlo, para correrlo. En fin, todas esas cosas. Gente, nos estamos viendo en un próximo video. Apreten todo por ahí abajo antes de irse.